Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y el Ejército y la Policía Nacional realizan operativos en esta zona de frontera con el fin de dar con la captura de alias Pablito, comandante de la guerrilla del ELN. Al parecer estaría en territorio venezolano. Luego que la Interpol emitiera una circular roja contra el jefe de la guerrilla del ELN, alias Pablito, las tropas del Ejército realizan diferentes operativos en zona de frontera para cerrar el corredor fronterizo del ELN. De otro lado, el alto oficial también se refirió a la recuperación de 28 menores de edad de las filas de los grupos subversivos. Bueno, nosotros estamos hablando de cerca de 28 menores de edad que hemos logrado sustraer de las filas de estos grupos terroristas y poner a disposición de la autoridad competente como es la Policía de Infancia y Adolescencia y Bienestar Familiar. Las tropas del Ejército continúan con las operaciones para contrarrestar las disidencias de la FARC y al ELN. Esa es la misión primordial nuestra, poder garantizar seguridad, bienestar, desarrollo a las comunidades de este importante departamento de nuestro país. Y mientras que estemos aquí presentes, lo haremos en ejercicio de nuestras facultades y con toda nuestra vocación de servir al pueblo colombiano. Los militares realizan operativos en todo el departamento de Arauca con el fin de dar con la captura de alias Pablito, jefe máximo de la guerrilla del ELN en esta región del país. ¡Gracias!